Buenas tardes, soy Silvina Valsola, médica del servicio de gastroenterología del sanatorio Allende. La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, una enteropatía autoinmune que se desencadena en sujetos genéticamente predispuestos por la ingesta del gluten de la dieta que está presente en los granos de trigo, centeno y cebada. Es muy importante el diagnóstico precoz para evitar trastornos y secuelas a largo plazo. A continuación derribaremos mitos de la enfermedad celíaca. Sí, puede consumirse, pero siempre y cuando sea pura, es decir, que no tenga contaminación alguna. En Argentina, debido a la posibilidad de contaminación, no es recomendable consumir la avena. No, la enfermedad celíaca puede ser diagnosticada a cualquier edad de la vida. Tiene un pico frecuentemente entre el año y los tres años de vida, que es cuando se comienza a introducir el gluten dentro de la dieta, pero tiene un segundo pico a los 30 años también. De cualquier forma, el diagnóstico de enfermedad celíaca puede hacerse en cualquier etapa de la vida. No, la enfermedad celíaca no tiene diferentes grados. Sí, tiene diferentes grados de afectación del intestino delgado, que es lo que se denomina atrofia dodenal. Pero, ¿el paciente es celíaco o no es celíaco? No, solo el 30% de los pacientes celíacos tienen síntomas digestivos, como diarrea, como dolor abdominal recurrente, constipación, síntomas dispépticos. El 70% restante puede tener síntomas extradigestivos o manifestaciones extradigestivas. Puede tener compromiso osteoarticular con artritis o dolor articular, síntomas del aparato locomotor, como osteoporosis temprana. Puede tener alteraciones ginecológicas, como trastornos menstruales o esterilidad, infertilidad. También puede tener síntomas neurológicos, como ataxia, que es dificultad de la marcha, y llegar incluso a las convulsiones, síntomas malabsortivos, como anemia, por el déficit de hierro, por la mala absorción, y múltiples manifestaciones en diferentes aparatos y sistemas. No, son suficientes pequeñas cantidades de gluten para desencadenar nuevamente lesión en el intestino delgado. Por eso, el paciente celíaco no puede consumir gluten. No, la enfermedad celíaca no tiene cura. Sí tiene dieta libre de gluten de por vida para evitar las complicaciones y también las manifestaciones de la enfermedad extradigestiva. Por lo tanto, hasta el momento, sólo una dieta libre de gluten. Desde el sanatorio Allende, les invitamos a realizar la consulta con nuestros especialistas en el servicio de gastroenterología para realizar los estudios complementarios necesarios y llegar a un diagnóstico adecuado y un eficaz tratamiento.